Este vídeo os va a enseñar algo que nunca nadie os ha contado sobre competitiva. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Pensáis que las partidas de posicionamiento en competitiva valen para algo? Estoy seguro que muchos de vosotros habéis ganado las 5 haciendo partidazas y ¿dónde os han posicionado? ¡Dónde siempre! Quedaros porque os voy a contar todo sobre el posicionamiento. Yo estoy actualmente en Master y he entendido por lo menos cómo funciona el posicionamiento de Overwatch. Os voy a contar mi historia en el Overwatch. Comencé en rangos bajos entre plata y oro desde que salió este juego hace ya unos años. Después subí a platino y llegué hasta diamante. Luego empecé a jugar mucho, enfadarme mucho y bajar mucho de rango. Hasta casi bajé de oro... O sea, estuve cerca de plata, vamos. Estuve cerca de plata. Me quedé en oro. No entendía por qué me seguía posicionando en oro si yo ya no me sentía oro. Yo había llegado hasta diamante. Bueno, actualmente estoy en Master. Lo primero que tenéis que saber es que las partidas de posicionamiento no valen casi para nada. Casi. Os voy a colocar máximo 100 puntos arriba, 100 puntos abajo de como habéis quedado en la anterior temporada. Para que os quede claro, si un top 500 coge vuestra cuenta donde siempre habéis ido plata, pues le va a colocar en plata un oro máximo, un top 500. Lo que sí que vale es subir de rango después del posicionamiento. Eso sí, por supuesto, ese va a ser el único modo que tenéis de subir. Tanto tiempo jugando y sigo sin entender cómo antes nadie había explicado esto. Quería hacer un vídeo porque yo siempre que empezaba una nueva temporada tenía la ilusión de que me colocaría bastante alto. Pero no. Me dejaba más o menos en el rango que siempre había estado, creándome mucha frustración. He hecho una minuciosa investigación entre cientos de jugadores de Overwatch y esa es la conclusión, esa es la teoría final. Yo he sido capaz de pasar de plata a máster con varios puntos a seguir. No hago caso al posicionamiento. Y cada temporada he ido subiendo poco a poco, mejorando mi habilidad además del modo de jugar. Pero bueno, eso sería otro vídeo que no voy a explicar aquí. Hago este vídeo porque quiero animaros. Se puede subir de rango en Overwatch, pero las de posicionamiento no os van a hacer subir. Que os quede claro. El ejemplo que puse antes, podéis poner al mejor jugador de Overwatch a jugar en vuestra cuenta, en posicionamiento, que os va a colocar en el mismo rango más o menos que estabais. No quiero que os desaniméis porque siempre en posicionamiento os coloca abajo. Eso da igual, olvidaros. Quiero que cojáis mi ejemplo. Como un plata puede llegar a cerca de Grandmaster. Estoy seguro que dentro de poco llegaré a Grandmaster. Si os gusta este vídeo, dejármelo en los comentarios y puedo seguir con estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias de corazón por ver mi vídeo y un gran saludo.